Hola a todos los de Youtube Bueno, antes de empezar con el vídeo quiero avisar a mi familia un aviso no veáis este vídeo por favor porque es que voy a enseñar las cosas nuevas de Halloween y aquí se llama la sorpresa en la fiesta de Halloween que voy a hacer ¡Oh! Bueno vamos a enseñar los adornos, bueno el primer adorno es este que me lo he comprado hoy en el Eurasia que mira, es uno más que de dinosaurio, mira este te lo pones así y mira, te abres la boca y mira bueno una tontería que quería yo bueno, aunque una tontería para mí no es bueno el segundo adorno bueno, este no es un adorno es un accesorio para un disfraz bueno, este es mi amiga la araña bueno, es una araña como veis de plástico, que mirad es es tiene ese tema de araña mira, la idea que tengo yo es ponerla ahí en el techo y luego pues pues hacerlo pues ponerla ahí como es que va a saltar ¡Oh! bueno bueno que se convierte en la gente luego este es uno de los bebés maléficos bueno ahora voy a enseñar unas cosas pues bastante chulas pero notas pero por ejemplo esto que se enciende y todas esas cosas y estas cosas que tiene su oliva pues las voy a enseñar al final porque es una caja ¿verdad? bueno estos son unos pies que son que son para el baño bueno la idea que tengo yo bueno como todos los años que los pongo ahí ahí pegados en el suelo y se ve así como que han pisado ahí con sangre bueno la siguiente cosa mira la siguiente cosa mira ¿veis que me he quedado con un tip? no sé no sé esa es que viene es como una nevera que que al ponerlo pues se ve así como que parece que hay mira estos son dedos estos bueno por lo menos lo veis está muy chido ¿eh? bueno esto es perdón esto es para el váter que es que es como es como 3D así con bichos bueno que puede dar ritmo bueno esto es esto es un fantasma una fantasma un fantasma que la vida que tengo yo es ponerlo en el espejo que se ve así como fantasma la siguiente cosa mira es eso es son para las puertas y ventanas mira esta cosa no lo habéis visto bien es un esqueleto me enseño me enseño el esqueleto bueno youtubers lo siguiente que tenemos aquí pues es un esqueleto que es que es igual que 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 os he enseñado de del fantasma ese que era una chica pues pues igual pues eso lo pondremos por la ventana o por ahí o por donde sí bueno el siguiente es como mirad aquí es el que había el esqueleto es el esqueleto mira aquí es la cránea aquí es la costilla bueno aquí está todo el esqueleto es como para poner una pegatina y construir un esqueleto y luego poner aquí el bocadillo como se diga de halloween happy bueno esto estos son unos bichos que son cien pies ya no tenemos importancia porque son sólo bichos que se pueden encontrar por el campo por ahí bueno youtube una cosa antes de seguir que ya falta un poquito para enseñar las las cosas más chulas eh bueno esto 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 es son como cucarachas aplastadas y eso eso lo voy a poner ahí en el baño así que abrigo por aquí bueno esto son esto son pisadas de pies esto es como sangre con pisadas de pies esto no esto si lo que no se encontraron se puede encontrar en los chinos en las épocas de Halloween yo pues las cosas las he comprado en el hiperacia y en el eurasia que es uno nuevo que han puesto aquí en Madrid bueno bueno esto esto es sangre con arañas que miras las arañas uuuuuh 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 estos son una uuuuuh uuuuuh unos pies de halloween que bueno todo es de halloween hombre bueno esto estos son unos pies así como que han pisado de la sangre y y se ha quedado en la marca pues los youtubers esto mirad cigareta ay no mira que esto es un timbre que lo voy a poner y mira ahora hice una frase diferente pero aunque os he dicho otra hasta ahí se da por esas diferentes bueno bueno ahora os voy a enseñar este pero mirad pero mirad que digo hola hola ay mirad uuuuuh uuuuuh esto es una tontería hola que tal hola que tal hola como esta esta elu como esta mi ser como haga esto es un araño con un cráneo con un cráneo que es como que anda mirad 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 si mirad si es como que anda uuuuuh ya no sabia esto que si es que si es un que es un cráneo bueno bueno no hay que esto no hay bueno youtubers para acabar esta tele poseída Hola ¿Habéis visto como es mala? Mirad, ahora me enseñas Y no sé que le pasa a esta tele Pero que cuando le doy a luz no se apaga Bueno y hasta aquí el video de hoy Youtubers No olvidéis darle al like Al no me gusta si no os ha gustado Vosotros darme vuestra opinión Que a mí no me importa Y bueno, y ponerme en los comentarios Que os ha gustado Si os ha gustado todo Ponerme lo que más os ha gustado De todos Y bueno, y luego Pues Bueno Y ahora los saludos Bueno y yo son Un saludo muy duro para mis padres Que les quiero mucho Que mi padre va a ir de la casa grabando Que bueno Que a lo que ya he dicho Solo para Bueno Y un saludo también para Para Gabriela De México Gabriela Desde aquí de Madrid Desde aquí de Madrid Te mandamos un gran saludo Bueno, desde España Pero yo como estoy en Madrid Pero Pero bueno Y un saludo para Todos mis fans Y Y Y todos mis amigos Y todos mis profes Bueno, para todos Adiós 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 Adiós